Pollo con limón y ensalada básica de lechuga aquí en el secretero cocina fácil Hola, este es el secretero cocina fácil, mi nombre es Diana y hoy voy a preparar una deliciosa receta de pollo con limón que espero disfrutes, comencemos Ingredientes ¿Qué vamos a necesitar? Dos pechugas de pollo cada una de 120 gramos que estén deshuesadas Una cucharada de aceite de oliva, el jugo de medio limón grande, la ralladura de la cáscara de medio limón, un cuarto de cucharada de orégano, un tercio de cucharada de sal y una cucharada de ajo en polvo y eso es todo, comencemos Preparación Aquí tenemos nuestras pechugas de pollo, vamos a proceder a adobarlas, agregamos el jugo de limón, la ralladura de la cáscara de limón, el orégano y revolvemos para que queden bien mezcladitos y el pollo quede muy adobado Reservamos y dejamos que se vaya, me vaya cogiendo todos sus jugos de 15 a 30 minutos Voy a verificar si el sartén está lo suficientemente caliente para que las pechugas no se peguen La forma de hacerlo es agregar unas goticas de agua Miren como patinan, pueden jugar con ellas, esta es una pista de patinaje Ya está listo nuestro sartén para cocinar las pechugas Ahora vamos a secarlo con una toalla de algodón porque si la hacen de poliéster se les derrite y se les queda pegado del fondo, toalla de algodón o toalla de papel Ya está listo, agregamos el aceite y lo dejamos esparcir Agregamos las pechugas Y agregamos el líquido El ajo Y revolvemos Dejamos sofreír 4 minutos por un lado Y luego 4 minutos por el otro Agregamos la sal Volteamos Y agregamos por el otro lado Si se desea le pueden agregar pimienta Verifican que no tenga sangre Lo pueden chuzar un poquito Y probar con un pedacito Para saber como está de sal, de pimienta y de adobo Y ya está listo Apagamos el fuego Y con el calor que tiene la olla Dejamos que se termine de cocer Bueno, al fin hemos terminado nuestro delicioso pollo con salsa de limón Que yo he acompañado con una ensalada básica Que hicimos en un video anterior Te dejo el enlace Y también de postre tenemos este delicioso postre de chocolate con banano Que preparé en el video anterior Te dejo también el enlace Y ahora a disfrutar Precioso, la comida ya está lista Puedes venir Si te gustó la receta de pollo con limón Déjame tu opinión en la caja de comentarios Dale like, suscríbete y activa la campanita para que te avise todos los domingos que publico Adiós Adiós Gracias.